¿Qué es lo que se puede implementar en los sectores no monetarios? Depende de quiénes estamos hablando, en qué sectores estamos hablando. Generalmente nos encontramos con algunas barreras. En ciertos sectores no se puede implementar incentivos monetarios, por ejemplo, entonces tenemos que recurrir a incentivos no monetarios. Tenemos que pensar tanto en equilibrio parcial como en equilibrio general. ¿A qué me refiero con esto? En equilibrio parcial tenemos que pensar en qué cosa es lo que incentiva a una persona a llevar a cabo mejor sus actividades. Pero no podemos dejar de pensar que esa persona forma parte de una organización. No podemos tener el caso en el cual a una persona en la organización, ya sea el gerente, el director de la dirección o un trabajador, gane muchísimo más que los otros. Esas desigualdades dentro del centro de trabajo afectan el ambiente de trabajo, lo cual tiene repercusiones en la performance de los trabajadores mismos. Entonces tenemos que pensar la organización como un todo. El principal reto yo creo que es pensar que las burocracias funcionan automáticamente. El Estado es una organización grande que tiene muchísima gente y así como en pequeñas empresas siempre los gerentes o los jefes de departamentos están pensando en cómo motivar a sus trabajadores. Lo mismo tenemos que hacer en el sector público. Mirar nuestros equipos de trabajo, preguntarle a la gente cómo se siente, recibir feedback constante de ellos mismos y ver sus reacciones.